¡Nadie es como tú! Nadie más llena mi ser como tú Por la eternidad, por la eternidad podría buscar Mas no hay, nadie es como tú Nadie es como tú Nadie más llena mi ser como tú Por la eternidad, por la eternidad podría buscar Mas no hay, nadie es como tú Yo quiero iglesia, que tú se lo digas Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie más llena mi ser Y nadie más llena mi ser como tú Por la eternidad, por la eternidad podría buscar Más no hay, nadie es como tú Hoy muévete, hoy muévete, oh Señor Hoy montañas se romperán Cadenas se romperán No creemos, Dios lo queremos Y porque hoy vemos, milagro se es O muertos se levantarán O muertos se levantarán Y antes se derrotarán Y Dios lo cree Por Dios, milagro se levantarán Y Dios lo diga, hay un poder Y hay un poder Aquí Vine hoy Por Hay un poder Hay un poder Aquí Vine hoy Vine hoy Dile hoy me entrego, hoy me entrego a ti Dile hoy por ti clamar, dile muévete hoy Díselo muévete, muévete hoy Una vez más, muévete, muévete en este lugar Muévete hoy, ven y muévete hoy Así levanta tu voz, díselo El muerto se levantará y grande se reallocará Dios lo creemos aquí porque hoy vemos Mirados en él, hay un poper aquí Dile hoy me entrego, hoy me entrego, hoy me entrego Dile hoy me entrego, hoy me entrego, hoy me entrego Yo quiero ver que te mueves, oh, a ti muévete hoy Ven y muévete hoy, ven y muévete en este lugar Hay un milagro en este lugar Cuando te mueves, ¿sabes? Si tú lo crees, haz a tu voz, díselo Y hay un milagro en este lugar del cielo está acertado Hay un milagro en este lugar Y hay un milagro en este lugar El cielo está acertado Hay un milagro en este lugar ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y si tú no crees eso? ¡Gracias! ¿Cuánto quieren ver las grandes cosas que Dios prometió? Dile, hay un milagro. Y hay un milagro en este lugar. Profetiza, profetiza, díselo. Aquí hay sanidad y estás aquí, y estás aquí. El cielo está cerca, hay un milagro Cuando temes, hay sanidad, hay sanidad Liberación, restauración, cadenas sonradas en este lugar Si tú hablas en nuevas lenguas Yo quiero que tú traigas, traigas su espíritu aquí Que tú hagas que su espíritu fluya aquí Por tu clamor, por tu clamor, levanta tu clamor Oh ven y muévete, 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 muévete Sí, muévete, ven y muévete, ven y muévete aquí, aquí, aquí Y en mí muévete, 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 muévete Vivo para adorar, vivo para adorar, Señor Como una sola voz, iglesia, jamás vos decimos Yo vivo, yo vivo Oh vivo para adorar, vivo para adorarte Levanta tu voz y le dicen, dice Oh vivo, yo vivo Yo vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar Yo vivo, yo vivo para adorar, vivo para adorar Yo vivo, yo vivo para adorar, 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 adorar Oh, oh, oh Tiene nuestra ofrenda y la derramamos ante su trono No guardes tu ofrenda, no guardes tu perfume Rompe esa vasija y comienza a derramar ante su presencia Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vivo 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 para adorarte yo Vivo para adorarte yo Vivo para adorarte yo Aleluya, ¿cuántos están agradecidos de formar parte de una casa que no se detiene? ¿Cuántos están agradecidos de su iglesia? Ponte de pie, adoremos una vez más al Señor El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo, dile el centro de todo El centro de todo eres Jesús El centro de mi vida El centro de mi vida eres Jesús Toda rodilla se doblará Toda rodilla se doblará Y toda lengua te confesará Cristo Y Cristo Tú eres el centro Nada importa más que Dios Todo el universo Todo el universo Y todo el universo Y todo el universo Hoy giremos de ti Jesús De ti Jesús Jesús Tú eres el centro Y tú eres el centro Y tú eres el centro Y nada Nada importa más que tú Todo el universo Hoy giremos de ti Jesús Mi vida giremos de ti Jesús Y todo el universo Hoy giremos de ti Jesús De ti Jesús Ahora una sola voz Sigue esa, dile Y de mi ser hasta el cielo Cristo es el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo es el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Mi vida eres tú 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 El centro de mi iglesia El centro de mi iglesia El centro de mi iglesia Vina tú en esta casa El centro de mi iglesia Jesús Todas rodillas Todas rodillas Todas rodillas se doblarán Y toda lengua Y toda lengua te confesará Cristo Oh Cristo Hay poder en el nombre Hay poder en el nombre Sanidad en el nombre De salvación en esta casa Toma de salvación En el nombre, el nombre, el nombre De Cristo El centro de mi iglesia Mi vida eres tú Mi vida eres tú Si mi vida eres tú Mi vida eres tú Amamos por tu voluntad en nuestra vida, Señor Oh, de mi ser hasta el cielo Oh, Cristo en el centro Mi vida eres tú Sí, mi vida eres tú Oh, Jesús Oh, Cristo en el centro Mi vida eres tú Oh, Cristo en el centro 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 No hay nadie como tú, Señor Oh, Cristo en el centro No hay nadie como tú, Señor Oh, Cristo en el centro Oh, Cristo en el centro Oh, Cristo en el centro No hay nadie que se pueda comparar A mi Jesús Oh Jesús Se trata de ti Se trata de ti Jesús A mi Jesús A mi Jesús A mi Jesús A mi Amado 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 Nada se puede comparar a su presencia Nada se puede comparar a su amor, su sacrificio en aquella cruz Mi amado es lo más bello Mi llave es mi millar Mi amado es lo más bello Mi llave es mi millar 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.